Igual que hace 5 años, o 4, no sé, no sé, no sé, enfocar, se puede enfocar, señores, pero no, dale una de apuntar y se enfoca. Los tachemos, el mentirito este solo, o sea, el cobertes, antes eran 2, 7, perdón, la otra vez eran 7. Son 7, son 7, están todos los cobertes, eh. Ay, 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 bueno, no sé. Yo. Y no. Estamos salvados. Sí, no te lloras, te lloras, te recuerdo, te recuerdo, es triste. Oh, oh. Oh, decía, la isla no está, la isla no está. No, por favor, estoy cansado, jefe. No. No. El punto cero, el punto cero, pa. No, ya, ay, yo, tío. Otra vez, no. No, tío, joder. Ay, va otra vez. Ey. Eh, dale en la B, dale en la B. Vamos. Dale. Dale. Uy, que fallé sin querer. Estamos muertos. Dale, dale, dale. Vamos, vamos. Dale, dale, dale. Fíjate, fíjate. No. 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 No, tío. No, 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 pa. Otra vez, no. No, tío. Estoy cansado, jefe. Hasta siempre. No, tío. Yo no sé qué es fácil de capturar. Pero con la Nintendo hay un buen año que se captura, ya. Directamente. No sé cómo todavía, ¿no? Como sea, también con el puto vento. Ey, 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 ey. Qué guapo. El meteorito. Ah, no, no, no. Dios. Fall Guys, por la cara. Es lo... Una llama de Lego. Es como lo del fondo de pantalla que estaba en la sala. Míralo, el mundo del Ego. El mundo del Ego. Yo con el putado, yo con el putado. Yo con el putado. Eh, 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 eh. Vamos, vamos, señores. Eh, eh, eh. No te crees. No, 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 no se puede, no se puede jugar. No, no, yo no estoy haciendo nada. Peño, a mí no me dejas hacer nada. Estoy volando todavía. Usted sigue volando. Ah, vale. Te quedas en mapa del capítulo 5 de Lego Sol. Es que guapo, pa. Si le ganan de punta, se le ponen en primera persona. Es que guapo. No. No. Ahora dice Carlos, el mejor evento, ¿no? Nos vamos ya de aquí. Vaya locura. Hermano, la NintendoBaron. Estoy cansado, jefe. Ahora lo de carrera. Lo de carrera. Guapo. guapo que nos vamos a transformar en coches ahora que es una cura si no están y tú sin octavos tengo un coche con la cara y ese de rap de oro hola carlos nos vemos aquí los 4 pero parece que se puede mover ahora no 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 se pasa nada derrape que derrape por favor que cariño yo digo por qué me voy para el agua yo soy guapo esto ¿Va? Dios que guapo está arte. Dios que guapo. Ima. Que guapo va. Ahora es el de música. El de música es el peor de todos, pero bueno. Si, el de música. Este es el peor que yo creo. Si, si, el modo de música es el peor de todos. Ahora suena Travis Scott. Oh. Oh. Uh. Que va. Mira, ahora empieza a sonar la música de Travis Scott. Ah. Míralo ahí. Eminem. Ahí está Eminem. Jajajaja. ¿Qué haces, Jose? Vale, Kirill. Esta es ahora X. Que te caes, horrible. Deja el de Travis. El de Travis... ¿Esto qué? ¿Que? Vale, hay que darle... en cuando salga. Pam, 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 pam. A mi creo me lo complica mucho, que estáis anitando. PAM, PAM. PAM, PAM. no está yo estoy partidos de todo el motor ya está no hayas se me estoy mintiendo y me lo complica flores de ti como no mentira bruto mentira que es un enemigo gigante si el concierto automáticamente yo guapo dale el depuntado para ver me puedo tirar mira yo tiro con 7 chavales mira pa que pasa si te tiro hay otro esto no es el bito clipe de onda que guapo el de travis la ciudad está cansada jefe que guapo la ciudad estoy cansado jefe está censurado está censurado se corta con unas veces yo hice el ropero vale no me pegue era ley de mío mira pa la coja ves que censura también para entenderlo si hay algunas palabras ves que corta ahí oh que guapo pa vale thriller ya ya el mejor de dravi el mejor del dravi obviamente y el de marmero también pero estaba guapo y este es este cual es oh hay flema hey man no ya me lo paso la captura ya tengo la memoria me lo paso por favor yo lo necesito dos minutos eh 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 dos minutos dos minutos señores en dos minutos se puede jugar quédense